Muy buenas, estamos en el taller de Álvaro Yeray en Indachap.com y hoy os voy a enseñar a cómo medir el voltaje que sale del receptor hacia los motores para saber si tenemos algún problema de electrónica, porque hay casos de que por mucho que le damos al botón de velocidad rápida o velocidad lenta, siempre sigue la misma velocidad. Entonces, para saber si el problema es de receptor, deberemos de hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Lo primero es localizar un voltímetro, es una herramienta bastante útil para todo este tipo de casos, una herramienta de entre 10 y 15 euros que se compra en cualquier cerretería, bastante fácil de comprar. Y bueno, tenemos que localizar el cableado que va del receptor a los motores, ya sean traseros o delanteros. En este caso yo he cogido los traseros, he desactivado los delanteros y he cogido los motores traseros. Con los cables conectados, ¿vale? No hay que desconectar nada. Tenemos que meter las dos puntas, positivo y negativo, en el cableado, ¿vale? En el cableado que sale del receptor. De esta manera podemos ver a tiempo real qué voltaje sale en cada momento de que nosotros le estemos dando hacia delante o hacia atrás a los motores. Luego, con esta comprobación, simplemente lo que vamos a hacer es darle hacia delante, ya sea con el pedal o con el mando en diferentes velocidades, para ver qué voltaje sale de dicho receptor. Si el voltaje sale siempre igual, vamos a tener problemas de receptor, ¿vale? Porque no es por culpa del interruptor ni mucho menos. Entonces, ¿cómo comprobarlo? Pues simplemente dándole hacia delante, va en velocidad de lenta y va con 9 voltios. Entonces quiere decir que esta es la primera velocidad, no debe de ir en los 12 voltios porque sería la velocidad completa. Pasamos a la segunda velocidad y efectivamente sube de voltaje. Esto quiere decir que el receptor está bien. Y si le volvemos a dar, ya suelta los 12 voltios, que es la velocidad más rápida que tiene este coche. Esto es lo que nos debe hacer el coche cuando lo comprobamos si el receptor está bien o si está mal. Siempre va a estar en 9 voltios, tal vez en 10 o tal vez en 12. En una posición siempre. De esta manera lo podemos comprobar si el fallo es del interruptor o palanca de marcha o del receptor. En este caso todo está bien y todo circula como debería ser.